Ruedan cabezas de serie en los octavos de final del Paraguay Master. Los jóvenes argentinos Dalbianco y Arce se cuelan entre las ocho mejores parejas del certamen en tierras guaraníes. Miki Bejarano y Agustín Torre volvieron a dar la campanada venciendo en un rengido encuentro a la pareja número 6 del ranking APT Padel Tour, Juan Manuel Argañarás y Matías Almada. Maxi Cejas y Maxi Sánchez Blasco estarán nuevamente en los cuartos de final tras eliminar a los séptimos clasificados Samu Miltos y Joao Pedro Flores. También avanzaron a la siguiente ronda Federico Chiostri y Gonzalo Alfonso quienes en un gran partido derrotaron a los europeos Sergio Icardo y Jeremies Catena. La jornada matinal se cerró con la clasificación de los jovencísimos argentinos Franco Dalbianco y Maximiliano Arce quienes ganaron a los históricos Ramiro Nani y Gustavo Grina. Se aguarda para esta tarde el debut de las dos mejores parejas del circuito, los brasileños Juliano Tiflores y los argentinos Osana Guirre.